Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Trabajando ¿Dónde está Papi? Trabajando, trabajando Papi, 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 Papi Papi está ocupado, Papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con Papi! Trabajando, trabajando Papi, 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 Papi Papi está ocupado, Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Mami, ¿dónde estás? Trabajando 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 Mami, Mami Mami, Mami Mami está ocupada Mami está ocupada ¡Niños, vengan aquí! ¡Quiero jugar con Mami! Trabajando 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 Mami, Mami Mami, Mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando, trabajando Papi, Papi Papi, Papi Papi está ocupado Papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando Trabajando Mami, Mami Mami, Mami Mami está ocupada Mami está ocupada ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! Terminé Terminé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar, niños Sí, sí, sí Sí, sí, sí Camina, camina Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Paremos ya! Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito Pelirrojo ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! Gatito Pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato Pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau ¡Oh no, gatito pelirrojo! ¡Con ojos marrones! ¡Oh no, gatito pelirrojo! ¡Vamos a cuidarte! Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo. ¿Quieres darme una caricia? ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Así es como nos vestimos Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera. Y así nos ponemos la playera, por el gran agujero. La playera, la playera, por el gran agujero. Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts. Así nos ponemos los shorts, por los dos agujeros. Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines. Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba. Los calcetines, los calcetines, hacia arriba. Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero. Así elegimos el sombrero, este o ese. Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos ponemos los zapatos, así, así, así. Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos. Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol. ¡Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos! ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies. ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y cabeza. Mueve, mueve la cabeza. Mueve, mueve. ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y hombros. Sube y baja. Mueve tus hombros. Sube y baja. ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y rodillas. Salta, salta, dobla las rodillas. Salta, salta, ¡es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Oops! Lo siento ¡Cailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¡La canción del popó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! Un ratito más yo quisiera poder jugar ¡Auchy, auch! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! ¡Tus amigos juguetes te esperarán! ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pip, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Pipí, pipí! ¡Pipí, pipí! ¡Pipí! ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer popó! ¡Pipí! El buggy de la selva ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, buggy, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, buggy, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, buggy, bu! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, buggy, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, buggy, bu! ¡Bum, bari, bum, bum, buggy, bu! Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que la mando está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que la mando está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! ¡Haz clic para suscribirte!